Música Bueno, bienvenidos al primer partido de Ranked de MLShow22 En este caso pues les voy a mostrar mi line up como lo tengo construido En este caso mi primer bate es Randy Aros Arena Que me lo saque en el pack de oro Segundo es mi creado, el regreso Tercero Cronenworth No encontré, bueno, por ahora lo voy a dejar de segundo Si no, pues no quiero poner dos switcheaters así de una Cuarto, la recompensa por comprar la coleccionista es Mickey Mantle Siempre me va bien con Mantle y pues veamos a ver como me va Es otro, Mircabrera, que esta carta es una de las mejores que yo he visto en mi opinión Así para iniciar, está bien Brian Reynolds, el clásico Me gustó mucho en la 21, vamos a ver como en la 22 El crack en Gary Sanchez, este si me salió gratis Así que pues voy a aprovecharlo Y el último Francisco Lindor Me salió también el pack de oro y pues tiene buen swing y voy a aprovecharlo Entonces en la banca tenemos a Charlie Blackmon Justin Upton, O'Neill Cruz, Elliot Ramos y Utility Pinch Runner A Whitmerfield Entonces en abridores, si tenemos buenos abridores en mi opinión Está Robbie Ray, Chris Bassett Que este es Pichard de Sinkericotter Pablo López Joe Mosgrove y Eduardo Rodríguez Eso sí, mi golpe en esta paila Pero eso es siempre al inicio Voy a ver si me compro otro releo zurdo Pero bueno Y así es el único oro que tengo aquí en Madbams Realmente no tengo otro zurdo bueno Brahan, Dasida Ese man es malo Pero bueno Creo que lo pondré para mitigar algo Pues bueno, vamos a ganar el primer partido de ranking De eso sí, el chippet lo cambiaron Ok, me salió Octavo Hawks Este man tiene dos diamantes No sé quién sea el otro Ya Miguel Cabrera, Jomauer, Trevor Bauer Ese man sí le metió plática al juego Bueno, a ver cómo nos va nuestra primer partido de ranking A ver, me gusta la intro Bueno, aunque esa es la misma intro que estaba en Que estaba en, como se llama En la beta Bueno, uno y tres Eso sí, bateando estamos mal Así No tiene cambio Ok, early No Primer turno, rollingcito Paila No importa, no importa Tenemos que Tenemos que darle Ah, tarde No sé, soy muy inconsistente Ay, hit Eh, primer hit Un hit late Qué miseria Ok, buen swing No, pero sí Ese man no tiene poder Ah, bueno, no importa Al menos contar que le hemos Ay, no nos tenemos que preocupar tanto Nooo Quería que era un slider Ay, no, me jodió Eso es lo que pasa cuando no juega ranking En dos semanas No importa, no importa Tenemos que acostumbrarnos nuevamente a batear bien Si, esa era Strexon High Se ve como Strexon normal Eso es Dale, Gally Lo bueno es que Gally tiene machete Ah, tengo que dejar de tirar canto 545 con él Dale, Miguelito Miguelito Ok Debería tirar una curva Seguí Sí Bueno, no importa Uh, me la sacó Sí, ese man solo está esperando recta Nada mal No importa, el tiempo va a quedar Eso es Bueno, me hicieron un home run Nada que hacer Veo que el man solo está esperando recta Y nosotros tenemos que hacer buen contacto Ok, primer home run de MLA He hecho 22 Ok, no Bueno, no importa Sencillito es de Miggy Ah, estoy tarde ¿Cómo estoy tarde? Ahora que sí Le subieron la velocidad a los picheros Yo que pichó pegado No, es verdad No Estoy mal con el cóter Bueno, no importa Si pierdo Miguel Cabrera No solo puede atar el cover Al pichero Él también Ha un gran ojo La Rosarena La Rosarena Under it Uno down Una strike No, no importa Eso es el poncho Bueno, pero el poncho me le echó 22 Ay, casi Miguel Bueno, no importa Se le deja en el medio Cualquiera puede batir acá Y saca el machete de Gary Cogido, eso es Ah, no Tenemos que batirar O sea que no estoy haciendo bien Cambio Ah Estás pegando mucho Ay, pero acá hay pisos y hay áncor acá Cuántas dificultades bajas Uf, perfect, perfect Ahora sí Bueno, pero hemos rondo en el hecho 22 Ahora sí estamos de vuelta No, pero sí estamos de vuelta Bueno, al menos hicimos una Ah, hit late Bueno, Dan hizo un hit late Eso es Ale de Sánchez Que no se te caiga, por favor Perfecto No, se cae al medio No importa No, así Ah, no, lo cogí Ay, gracias Mantok Me salvaste en la jugada No, no es presión en más Rátida Ok, buen swing Pero, ah, no Mentira No estoy metiendo el pisi Ah, se me está dando ravi Ah, se me está dando ravi Uf, perfect, perfect Ok, estamos recuperando No, de frente no Ah, no Bueno Creí que iba a ser de frente Eso es buen swing Ah, no Lo volví a fallar Estoy pelando mucho pisi Y eso que estamos en meta No hay necesidad Manal hasta lo leí Eso es buen hit Uf, buen hit Empatamos ese partido Sí, me toca reaccionar Bastante rápido Y bueno Lo tomo, de verdad Ok, buen swing ¿Será que se va? Vamos, soy Lindor Cuadrangular para darnos La ventaja 5-2 No, claro No podía despreciar Ese picheo Que estamos de vuelta Estamos de vuelta Estamos de vuelta Y ahora el picheo Robby Ray A ver a que Robby Ray Eh, Alonso ¿Cómo estás? Bueno, hicimos 4 cargas En este inning Al parecer Estamos de vuelta No creí que ese swing Del indoor se iba a ir Pero bueno Nos colaboró La elevación Pues sí Me gusta que la torcín Se mueve más Por eso la estoy tirando Oh no Otro Hitlerly Cabrera Uf, buen swing Sí, se colgó al cambio Y me lo tocó Ah, bueno Otra 5-4 Veo que se va a hacer Festi, ofensivo Algo ¿Será que está acostumbrado Ya a veteran O qué? Vamos, eso es Estamos de vuelta Batiendo Así que Uh, hit con el pitcher Ajá Baila Bueno, no importa Ser pitcher Se ve llameado Dale, Bryan Uh, bueno Bueno, hicieron 2 carreras más Su hit Uy, no Bueno Bueno, ni modo Ya estás con las rodadas Otra vez Perfect, perfect De frente Ah, no Debe cambiar la animación Por lo que Ese perfect Perfect En el M221 Lo cogía Pero Como cambiaron la animación Ahora no Ahora no la agarra Bueno, lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Es que no se ha presentado No se ha presentado No se ha presentado No se ha presentado Su hit Eh, bueno Tenemos un medio Rabi Como un migui Primero y segundo Dos Y aquí es el primer Baseman Miguel Cabrera Leímos bien Ah, se quedó Robi Rey De MLS 18 Que tiene una culpa Como a 60 MIGAS Eso es Ahora solo está Esperando rompientes Ay, no Bueno, estamos mal Ahora viene el forrón Sube ese punto Buena Está esperando rompiente Le doy leite a la recta Ah, el pase Y eso va a terminar Ay, no Estoy pelando picheos Gary Al menos vos tenes un lento Así que me va a ayudar Un poquito No Y es un desastroso Parse Que lo malo Bueno, Henry Ah, ley Creo que los pichos Tienes un mal lento Buen swing Pero se le quedó Rosarena En posición No sé Siento que Yo a gente Que Ah Uy, que mal picheo Ey, ¿cómo está W18? ¿Todo bien? Eso es Eso es Lindor Bueno Andamos mal No estoy bacheando bien Sí, lo malo es que Eso es Casi doble Bueno, ni modo Siempre me pasa así Con mi cronin Dos perfect para cronin Y este sí Fue diferente No, lo pelé No, me robaron ahí Bueno Es una combinación de Pelar cosas y mala suerte Eso no me gusta Uy, buen picheo Quiere ir al baño Ah, se fue ¿Ah? Bueno, primer partido Ranked del man se fue Bueno, no fue Regular Digo yo Porque pelé Masías cosas Y siento que Siento que no A ti como quería Aunque también me robaron Eso sí Tengo que comprar Bullpen Bueno, eso fue El primer video De Meryl Show 22 Pues nada Si te gustó Regalame un like Si no te has suscrito Te recomiendo Que te suscribas Al canal Para que veas Más videos así Y si no estoy mal El día de mañana Va a subir el primer Tutorial de Meryl Show 22 Así que pues Estén al tanto Pues nada más Nos vemos en el siguiente video Hasta luego